Saber conciencia Una desventaja para la humanidad Para proyectar o para usar Una inteligencia artificial se tiene que usar Mucha electricidad, pues esta requiere De varias computadoras, por lo cual se puede decir Que los gastos eléctricos Y que los impuestos serían una gran Afección para las personas Y para el uso de la inteligencia artificial como tal Como ha afectado realmente la humanidad Es en quitarle y robarle Esa creatividad a los jóvenes Que nos ayuda realmente A ver cuál es el real potencial De cada uno de esos jóvenes Que están en los institutos, en los colegios En las universidades Saber conciencia